Sobre los mismos temas, la atracción de inversiones opinó su contrincante, el candidato por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza a la Alcaldía de León, José Ángel Cordúa Villalobos. Dijo que era sin duda un tema para celebrarse la llegada de Toyota a Guanajuato, pero enseguida lamentó que López Santillana, como Secretario de Desarrollo Económico, no haya gestionado empresas para el municipio de León, del que es originario. Lo anterior, bueno, donde vive, mejor dicho. Lo anterior, luego de que López Santillana anunciara esta primicia del arribo de la inversión de Toyota a Guanajuato, Córdoba sostuvo que los números no mienten. En 15 años de gobiernos panistas, León solo ha recibido inversión extranjera por 193 millones de dólares, mientras que municipios como Silao han captado cantidades superiores a los 3.600 millones de dólares en el mismo rubro, lo cual no deja punto ni siquiera de comparación. Córdoba también dijo que es raro que antes no se preocupaban por León las administraciones panistas, hasta ahora que hay elecciones. Y subrayó que fue la actual administración encabezada por los partidos PRI y Verde, la de Bárbara Botello, cuando el municipio consolidó su primer parque industrial. Estas son las palabras al respecto de José Ángel Córdoba. Sí, porque ojalá y hubiera gestionado alguna empresa para León, porque realmente él lo que quiere gobernar es León, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que otras partes del Estado se beneficien, eso le beneficia al Estado, pero ahorita nuestro interés, nuestra preocupación es León. Y por León vamos a luchar con todo. Gracias. Gracias.